Después de descubrir esta receta, solo quiero hacer las pechugas de esta manera. ¡Mira lo deliciosas que quedan! Voy a empezar esta receta cortando en filetes más o menos un medio kilo de pechuga de pollo, que son alrededor de tres piezas. Las que yo tengo aquí ya estaban limpias y deshuesadas. Ya que haya terminado de cortarlas, voy a tomar una bolsa de plástico para comenzar a aplanar la pechuga hasta que quede mucho más delgada. Voy a utilizar un vaso de cristal, pero cualquier cosa pesada te puede servir como una sartén. Ya que terminé con todas, las voy a dejar de lado, en lo que rayo unos 100 gramos de queso mozzarella o cualquier otro que se pueda derretir. Amigos, díganme en los comentarios desde qué ciudad nos ven para mandarles un saludo especial. El saludo de hoy es para Mariana Ortiz de Argentina. Muchas gracias por siempre ver los videos, amiga. Ahora que tengo el queso listo, voy a regresar con las pechugas que dejé aplanadas y primero las voy a sazonar con sal al gusto por un lado. Después le daré la vuelta y las sazonaré con pimienta al gusto por este otro lado. Y aquí voy a colocar una rebanada de jamón. Encima del jamón pondré el queso que terminé de rallar y lo voy a presionar con los dedos para hacerlo más compacto. Enseguida haré un paquetito de jamón, doblando primero los lados y después lo comenzaré a enrollar hasta que el queso quede bien encerrado. Ahora lo voy a enrollar con la pechuga y para terminar, tomaré un palillo y se lo pondré en la unión para que no se desarmen. De aquí me llevaré los rollitos de pechuga de estufa para dorarlos a fuego alto con suficiente aceite. Les voy a estar dando la vuelta constantemente hasta que estén bien cocidos y ya que estén listos los dejaré de lado para más adelante. Por cierto amigos, esta receta es muy fácil de hacer y queda deliciosa, pero por qué no me dices en los comentarios cómo te gusta preparar a ti las pechugas, los estaré leyendo. Ahora que terminé de cocer las pechugas voy a picar un par de ingredientes, empezando por un tomate, dos rodajas de cebolla, un ajo mediano, y tres chiles chipotle. Ya que terminé de picar todo, regresaré a la estufa para sofreír el ajo y la cebolla que piquen, con más o menos una cucharada de mantequilla. Cuando haya terminado, agregaré a la sartén una taza de crema ácida o crema de leche, una taza de puré de tomate, sal al gusto, y pimienta molida al gusto. Por último, los chiles chipotle que tenía picados. Después mezclaré a fuego bajo para incorporar todos los ingredientes. Y una vez que esté lista la salsa, pondré aquí mismo todas las pechugas que tenía cocidas. A mí me gusta acompañarlas con un poco de queso mozzarella, así que pondré un poco encima de cada una. Por último, agregaré los trocitos de tomate a la salsa para después tapar la sartén y dejar cocer todo por un par de minutos, hasta que el queso se haya derretido. Huele delicioso y el sabor es impresionante, pero esta receta no estaría completa si no la acompañamos con un poco de pasta para tener nuestro plato lleno. Yo voy a utilizar 200 gramos de espagueti, pero en realidad cualquier tipo de pasta te sirve. La voy a cocer con más o menos 2 litros de agua y sal al gusto. Dejaré que el agua comience a hervir y cuando ya esté así, agregaré mi pasta y dejaré cocer unos 8 minutos. Así como está la pasta, solo la cubriré con la salsa de las pechugas, queda riquísima. Y estas pechugas rellenas en salsa de chipotle están listas. Mira lo deliciosas que quedaron. ¿Por qué no las preparas en casa y me dices en los comentarios qué te han parecido? Muchas gracias a todos ustedes por quedarse a ver el final de esta receta y nos vemos en el siguiente video.